Un gusto estar aquí, en la Plaza de la República, disfrutando del empoderamiento del espacio público. Esta es la historia que merecemos en la Ciudad de México. Muchos conciertos, no a la ultraderecha en esta ciudad. Total. 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 ¿A quién le gusta el mezcal? Recuerde, para todo bien, para todo mal, tome mezcal, para todo bien, para todo bien. ¡Suscríbete al canal! Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!